Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Alexander. Él se va a presentar y nos va a hablar además de un concepto supremamente interesante que aún está en proceso de desarrollo, ¿no? Alexander, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy buenos días y bueno, pues me presento, mi nombre es Alexander Rojas, soy gerente de desarrollo de negocios para MediaTek, encargado justamente de Colombia y Centroamérica. Perfecto, Alexander, cuéntanos un poco, ¿qué es eso del metaverso? Pues mira Felipe, creo que es una pregunta bien interesante y lo anotabas muy bien. Es un concepto en desarrollo, en realidad hay varias empresas, no solo MediaTek, sino también está Meta, Facebook, Google, Amazon, que vienen trabajando en este concepto de metaverso. ¿Pero qué es? Bueno, para verlo de una manera sencilla, creo que sería la evolución del Internet y cómo nos conectamos. ¿En qué se refiere a la evolución del Internet? Bueno, básicamente hasta hace algún tiempo, nosotros todavía lo seguimos haciendo un poco, es nos conectamos a la nube y de ahí nosotros jalamos la información y estamos conectados. Pero el concepto de metaverso va un poco más allá y es este Internet 3.0. ¿A qué se refiere? Básicamente es que no vamos a estar conectados literalmente a una nube, sino que todos vamos a estar conectados entre todos. Básicamente yo no voy a estar conectado a un servidor, sino voy a estar conectado a cualquier dispositivo. Habla básicamente de esta conectividad universal. ¿Y eso qué va a traer? Porque a lo mejor alguien dice, bueno, no entiendo muy bien todo conectado con todo eso, ¿en qué se traduce? Y creo que la traducción es básicamente nuevos servicios y aplicaciones. Hasta ahora creo que la evolución que hemos visto, estamos en las décadas de los smartphones, donde básicamente desde el 2010 a la fecha, hemos visto cómo ha evolucionado el smartphone desde tener algo muy sencillo hasta un smartphone muy sofisticado como lo que tenemos hoy en día. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue a nivel de tecnología? Y creo que grandes compañías, incluidas MediaTek, están tratando de diseñar este metaverso. ¿Qué es el metaverso? Justamente una evolución de Internet donde todo se conecta con todo y vamos a tener diferentes tipos de aplicaciones y servicios que van a hacer que cambien la manera en que interactuamos y también que no seamos tan dependientes, entre comillas, solamente del smartphone para tener esa experiencia. Alexander, esto suena realmente interesante. ¿Y cómo se puede ver esa descentralización o democratización a nivel del metaverso? Pues mira, lo que se va a poder ver es en aplicaciones. Como decía, creo que hasta el momento todos pensábamos, bueno, la evolución es el smartphone, ¿no? Entonces ya ahora son plegables, después cómo van a ser, se les va a dar la vuelta. Y en realidad es diferente, es pensar en las aplicaciones. Y cuando pensamos en las aplicaciones, justamente vienen diferentes tecnologías. Realidad virtual, realidad aumentada, universos inmersos donde podemos estar a través de un avatar. Y justamente eso es lo que trae. Cuando nosotros estamos, y voy a dar algunos ejemplos, no sé, tenemos nuestros smartphones y estamos en el paradero de buses, por decir algo. Y estamos justamente en la estación de Transmilenio, por dar un ejemplo. Y podemos interactuar con las redes sociales, no solamente a través de nuestros smartphones, sino a través de cualquier pantalla que esté, de cualquier dispositivo que esté conectado. Puedo conectarme a diferentes usuarios para hacer diferentes cosas. Entonces, dentro de esas experiencias van a haber muchas cosas. Yo puedo ser un avatar, puedo tener realidad aumentada. Hay empresas como Facebook, que ya está trabajando en diferentes soluciones. Amazon, Google. La idea es que la experiencia sea inmersiva. Es decir, cuando hoy en día quiero tener una experiencia, básicamente tengo que ir a mi smartphone, a mi celular, y abrir una aplicación. Esa es la única manera, entre comillas, de tener una experiencia. En el futuro se piensa que ya no va a ser así. Básicamente la experiencia no solo vive en tu smartphone, sino vive en todo lo que te rodea. Cuando tocas una pantalla, cuando interactúas con cualquier botón, cuando interactúas con cualquier cosa que te rodee, vas a poder estar inmerso en esta experiencia, porque no depende solamente de un dispositivo, sino la experiencia te rodea. Y va a notarse en todo, desde cómo accedes a tus redes sociales, cómo puedes hacer diferentes cosas, y cómo puedes justamente diferenciarte de los demás. Creo que hacia allá va justamente este tema de metaverso. Alexander, creo que aquí la conectividad va a jugar un papel supremamente importante, pero no quiero asumir, entonces me gustaría que nos cuentes qué papel va a tener el 5G y el Wi-Fi 7 en este metaverso. Pues es fundamental. Justamente les decía, todos los equipos van a estar conectados entre sí, van a poder hablarse entre sí. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con las redes actuales que tenemos de 4G y Wi-Fi 6, no es posible hacer esto. ¿Por qué? Varias razones. Primero, capacidad. No caben tantos dispositivos. Hoy en día tenemos más o menos 6 billones de dispositivos conectados a los smartphones, y planeamos llegar en pocos años a más de 25 billones. ¿Cómo vamos a conectar este 4 veces a esa capacidad? Necesitamos redes 5G. Mucha gente piensa que en realidad 5G es solamente un tema de velocidad, entonces va a tener mucha más velocidad, va a tener mejores experiencias de streaming, pero no, en realidad el 5G solamente está diseñado, no únicamente para poder tener esta experiencia de mejor velocidad, sino que todos tengamos espacio dentro del metaverso. Entonces, cuando digo que todos tengamos espacio del metaverso, es cualquier dispositivo, y para ello necesitamos el 5G. Muchas empresas en el mundo están desarrollando este tema de 5G, justamente para que todas estas experiencias, algunas a muy alta velocidad, otras más sencillas, podamos estar en el mismo sitio. Entonces, 5G es fundamental para el tema de movilidad, y para el tema de casa, y lo que queremos hacer, pues el Wi-Fi 7 es el otro brazo, digamos que son complementos. Tengo Wi-Fi 7 y tengo 5G. Wi-Fi 7 parte de lo mismo. Una de las grandes ventajas que va a tener Wi-Fi 7, aparte de la velocidad, es que ya vamos a tener diferentes tipos de conexiones más estables. Uno de los problemas que tiene Wi-Fi 6 actualmente es que depende de una banda. Estoy en la banda de 2.4, o en la de 5, o en la de 6 GHz, y dependiendo en cuál está mi señal, puede ser, o mi servicio puede ser bueno o malo. Wi-Fi 7, la conectividad va a ser mucho más dinámica. No vamos a depender de una banda, vamos a estar inmersos, y de esta manera, pues, podemos tener conectividad universal. Con las actuales redes no es posible. Entonces, por eso también mucha gente dice, bueno, pero ¿cuándo voy a ver el metaverso? Adelantándome un poco. Y la respuesta es, pues, lo voy a ver en la medida en que tengamos redes, tanto 5G como Wi-Fi 7, y el entorno permita que todo se conecte. Actualmente no es posible que tengamos un metaverso porque no tenemos estas capacidades, y se estima que vamos a tardar aproximadamente entre 5 y 10 años para que estas capacidades estén desarrolladas al 100%. Pero en ese camino estamos trabajando, justamente no solo MediaTek, sino muchas empresas, que ese setup de cosas esté listo para poder tener esta conectividad universal. Alexander, algo que todo el mundo se pregunta, debido a que muchas entidades públicas y gubernamentales nos han hablado sobre el smartphone como el primer punto de contacto en los países en vía de desarrollo, de las personas que no tienen acceso a un PC, que no tienen acceso a dispositivos más sofisticados, y que su único, por así decirlo, terminal que tiene poder de procesamiento es el smartphone. Así las cosas, los smartphones que tenemos hoy en el mercado, este nuevo premium, ¿estará listo para el metaverso o todavía le falta capacidad? Yo siento que de hecho ya está listo para el metaverso. Una de las innovaciones en mi criterio más importante que han tenido los smartphones es justamente la capacidad de procesamiento. Hasta hace unos años teníamos procesadores y chipset que únicamente llegaban hasta más o menos 28 nanómetros, estoy hablando solamente de 3, 4 años atrás, y ya estamos en procesadores chipset de 4 y 6 nanómetros de tamaño de compuerta. Esto significa que la capacidad de cómputo se exponenció casi 100 veces. Y con esa capacidad de cómputo viene algo interesante, y es nuevas tecnologías. Una de ellas, importantísima para el metaverso, es la inteligencia artificial. Ya los teléfonos que tenemos hoy en día, sobre todo los de gamas medias y altas, tienen muchísima capacidad de inteligencia artificial. Esto es clave para el metaverso, porque la idea en el metaverso es que la experiencia sea para una persona, sea para Felipe Liscano, sea para Alexander Rojas, y no para la masa. Entonces, el sistema tiene que diferenciar cuál es el gusto de la persona y de esa manera se ajusta. Hoy en día ya tenemos esas capacidades en los teléfonos, a nivel de cómputo, incluso a nivel de redes. Algo bien interesante con el tema de 5G, por ejemplo, tomando un ejemplo de México. En México se prendió la red 5G hace más o menos mes y medio, dos meses, y teníamos apenas unos cientos de equipos conectados. Apenas se prendió la red, y gracias a los chipset MediaTek y también de otras compañías, por supuesto, pues en México ya hay más o menos como dos millones de usuarios 5G, de la noche a la mañana. Entonces, ya los equipos están listos, tienen la tecnología cuando en Colombia se enciendan las redes 5G, que esperemos que sea muy pronto, pues ya los equipos tienen las capacidades de conexión y tienen toda la capacidad de computador. Entonces, creo que al revés, estamos un poco adelantados a nuestra época. Lo que esperan un poco los smartphones y los chipsets es que lleguen estas aplicaciones, que se desarrollen las redes. MediaTek ya está haciendo temas de Wi-Fi 7, los primeros equipos comerciales los vamos a ver al inicio del 2023. Así que la tecnología, de hecho, va un poco más rápido. Lo que falta es que se desarrollen las redes, que podamos tener todo esto integrado en diferentes aplicaciones. Ya diferentes compañías, como lo mencioné, están trabajando en ello. Así que para allá vamos. Yo creo que el hecho de comprarnos, por ejemplo, hoy en día un teléfono 5G, y alguien diría, pero ¿cuándo voy a ver el 5G? Pues muy pronto lo van a ver y cuando se entienda van a tener esos beneficios. Entonces, vamos en ese camino y aunque va a tomar algo de tiempo, sobre todo el desarrollo de las redes, pues ya la tecnología, diría yo, a nivel de dispositivos está muy lista. Alexander, ¿qué papel van a jugar dispositivos de Internet, de las cosas, de Internet, de las ciudades, en el metaverso? Es totalmente importante porque es la materia prima con la que vamos a interactuar. Cuando les decía al inicio, hoy en día dependemos del smartphone. Si no tengo un smartphone, no puedo entrar a Facebook, Instagram, TikTok, o máximo puedo hacerlo en una computadora, pero usualmente todo está diseñado para el smartphone. Si no tuviera ese dispositivo, ¿cómo puedo acceder yo a Instagram? ¿Cómo puedo acceder a TikTok? Justamente con este Internet de las cosas y diferentes dispositivos. La idea es que no sea todo dependiente de un smartphone. Por supuesto es el vínculo, pero a la larga vamos a tener diferentes dispositivos IoT. Pueden ser un gadget de realidad virtual, puede ser un smartwatch, puede ser una pantalla que encontremos en la calle que ya me permite acceder a esta información y no es que tenga que hacer un login, no, voy pasando, inteligencia artificial reconoce y dice, ah, es Alexander Rojas, es Felipe Liscano y me puede poner las cosas, quiénes son mis amigos que están alrededor, los sitios de interés, cosas de este tipo que es una experiencia totalmente inmersiva. No dependo únicamente de que lo vea a través de mi smartphone, sino a través de cada uno de los dispositivos que está conectado y ahí es muy importante todo el IoT 5G, pues tengo esa experiencia inmersiva. Este metagoso justamente me va a permitir eso, que todo lo que me rodea me lleve hacia una mejor experiencia. Como digo, va a tomar tiempo, no es algo que vamos a ver mañana, pero sí es algo en lo que vamos encaminando. Alexander, algo que todo el mundo se pregunta es a nivel de software y hardware, ¿qué tenemos para el betaverso y qué nos falta? A nivel de software y hardware, bueno, a nivel de hardware, yo diría que ya tenemos el 80% de las cosas listas con capacidad de procesamiento, inteligencia artificial, conectividad con diferentes gadgets desde Bluetooth y sistemas de Wi-Fi. Yo diría que ya estamos muy preparados, así que yo diría que el hardware ya está bastante afinado y ya estamos encaminados a ese punto. Nos faltan las aplicaciones si nos falta la red. Las aplicaciones están en desarrollo justamente, como decía, un ejemplo es que cuando queramos acceder a Instagram, no lo hagamos únicamente desde el smartphone, sino atrás de cualquier gadget. Entonces, los desarrolladores de aplicaciones van en ese camino, pero para tener eso, también necesitamos redes más universales y en este caso es 5G. Como decía, no es solamente un tema de velocidad, es un tema de cobertura. Cobertura en cuántos dispositivos puedo conectar. Decía que pasamos de 6 a 24, 25 billones de dispositivos, más de 20 billones de dispositivos o cerca de ese número, van a ser gadgets. Entonces, no todos son smartphones. Nos faltan las redes y nos faltan aplicaciones más universales. Es un proceso que va a tomar tiempo, pero se ve como el nuevo boom. Como decía, estuvimos en la década del smartphone desde el 2010 hasta la fecha, pero en los próximos años vamos a ver otra nueva década de nuevos servicios y aplicaciones y vamos a dejar de ser tan céntricos en el smartphone y más en la experiencia que nos rodea. Alexander, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, de reconocimiento facial y hasta biométrico, ¿qué papel va a jugar, por así decirlo, la seguridad y la privacidad en el metaverso? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva inmediata? Es fundamental, porque justamente decía que pareciera que nos van a estar monitoreando todo el tiempo 24-7 y de alguna manera sí hay un monitoreo justamente para ajustar la experiencia, así que la seguridad se vuelve algo fundamental. Una de las ventajas que tienen las nuevas tecnologías es que son muy redundantes. Por ejemplo, nosotros como MediaTek hacemos diferentes esquemas de seguridad que van en niveles. De hecho, es algo que también implementa muchísimo Microsoft y uno de los ejemplos más claros es por ejemplo el Xbox. El Xbox, las primeras versiones fueron fácilmente hackeadas, por decirlo así, pero las últimas versiones se han visto que ya no es tan fácil de hackear porque se manejan diferentes niveles de seguridad. De hecho, en Microsoft y algo parecido utilizamos a través de MediaTek, se habla de 7 pilares de seguridad. La idea es que si se rompe un pilar no se pueden romper todos al mismo tiempo. Entonces, de esta manera es cíclico y redundante. Se puede tal vez romper uno, pero no todos y no son constantes, van cambiando con el tiempo. Entonces, 5G nos va a traer esta ventaja que vamos a tener más opciones de seguridad, muchas más opciones de cifrado. Tenemos, por ejemplo, esquemas de modulación más complejos que permiten que tengamos más cifrado. A nivel de dispositivo, lo decía, ya no solamente es seguridad con mi huella o con mi rostro, sino incluyendo rutinas de inteligencia artificial, se puede detectar si la persona que está utilizando el teléfono es o no es el propietario, justamente por la forma en que lo usa, hasta por la forma en que escribe en el teclado. Se deben incluir muchísimos temas de seguridad y es muy importante porque justamente esa experiencia inmersiva requiere todos estos niveles de seguridad y que permita que el usuario esté totalmente tranquilo, que lo que se avance al sistema es en su experiencia, no en vulnerarlo. Alexander, para cerrar, porque la gente nos ha preguntado muchísimo, bueno, ¿y cuál es la contribución de Miriatek con el metaverso? Porque todavía lo ven un poco alejado, pero ya hemos visto que ustedes han trabajado en 5G, han trabajado a nivel de chipsets con el New Premium, Wi-Fi 7, pero ¿algo más que se nos esté quedando por fuera? Yo creo que lo más interesante a nivel de tecnologías es esto, pero un elemento fundamental que mencionabas un poco es todo el tema de inteligencia artificial. Miriatek es uno de los pioneros en el desarrollo de chipsets para inteligencia artificial, lo utilizamos no solamente en smartphones, muchos dispositivos como los que utiliza Amazon, Alexa, ya utiliza esos sistemas de inteligencia artificial creo que el cuarto elemento adicional al que mencionaste es justamente que esta inteligencia artificial va a permitir que se aceleren las experiencias. ¿A qué me refiero? Básicamente decía necesitamos una experiencia hecha para Alexander Rojas y otra para Felipe Liscano, no somos iguales, tenemos gustos diferentes y justo la inteligencia artificial permite reconocer estos parámetros, es decir, yo sé que a Alexander le gustan los videojuegos, le gusta este tipo de deportes y me centro en ello para brindar y acetear todo lo que necesita. La inteligencia artificial es el cuarto elemento aparte de los que mencionas de red, capacidad de cómputo, wifi, que me va a permitir que esta experiencia sea totalmente diferenciada. Ya lo venimos haciendo, de hecho, los últimos chipset que tienen Amazon con inteligencia artificial y utilizan soluciones de MediaTek, ya tiene algo que se llama el NeuroZ, que es por ejemplo un sistema de inteligencia artificial muy avanzado que trabajan también con Edge Computing básicamente que no necesita estar conectado a internet para entenderme sino que él solito tiene la capacidad de procesarlo. Esta capacidad de inteligencia artificial va a permitir que cuando lleguen estas aplicaciones con el transcurso del tiempo pues la experiencia sea totalmente para una persona y no para la mayoría. Perfecto, Alexander, muchísimas gracias. Yo creo que ahorita nos has ayudado bastante a aterrizar el concepto pero creería que más adelante en la medida que vayan llegando más dispositivos y muchas más propiedades en el metaverso te vamos a invitar de nuevo a que nos sigas aclarando este concepto que está en construcción aún. Muchas gracias. No, Felipe, es un gusto para mí estar con ustedes y con tu audiencia y la idea es esto que aclaremos entre todo el tema del metaverso suena muy esotérico a veces, alguien dice no entiendo pero así allá vamos así que en la medida en que vamos en dispositivos más reales como gustos estaremos para contarles qué innovaciones traen y sobre todo cómo podemos aprovecharlas. Muchas gracias.